Receta para hacer dulce de platón de maíz azul. Origen, Estado de México, rendimiento de 6 a 8 personas. Preparación, 30 minutos. Cocción, 1 hora, 10 minutos. Reposo, 1 noche. Dificultad media, costo económico. Ingredientes, 2 tazas de maíz azul, media cucharadita de tequesquite o de cal o de cremor tártaro. Un L de leche, una raja de canela de 5 centímetros, una y media tazas de azúcar más una cucharadita. Una cucharada de agua de azar, una cucharadita de canela molida. Procedimiento 1. Lave el maíz y hiervalo en 4 tazas de agua con el tequesquite, cal o cremor tártaro durante 5 minutos. 2. Retírelo del fuego y déjelo reposar en un lugar fresco durante toda una noche. 2. Hierva la leche con la raja de canela y resérvela. 3. Lave bien el maíz, escúrralo y mólalo hasta obtener una masa muy fina. Disuelva la masa en 6 tazas de agua y cuélela dos veces. 4. Ponga una cazuela sobre el fuego con la masa colada. 5. Cuando hierva, añádale la leche y una y media tazas de azúcar. 6. Cuece el dulce a fuego bajo sin dejarlo de mover durante una hora o hasta que al raspar con una pala el fondo de la cazuela este se vea. 7. Agregue el agua de azar y retire el dulce del fuego. 5. Coloque el dulce en un platón. Mezcle la cucharadita de azúcar restante con la canela molida. Espolvore con ellas el dulce y sírvalo. ¡Gracias! ¡Gracias!